¡Suscríbete al canal! 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 mañana. ¿Qué creen? Nada más y nada menos que las vacunas. Hemos oído tanto de ellas durante el año que hoy nuestra misión es saber qué son, para qué sirven y por qué a veces nos dan un poquito de miedo. ¿Ustedes qué saben sobre las vacunas? Yo no sé mucho sobre las vacunas porque no me informo mucho, pero lo único que sé es que ahorita están como las vacunas del coronavirus, están como poniéndose por delegaciones y primero fueron a los médicos y creo que es lo que yo me acuerdo y es lo único que sé. Yo sé que hay una que son de los laboratorios Pfizer y fueron a las que a mis abuelos les pusieron y apenas, y esas son de dos dosis y sirven para que nuestro cuerpo genere defensas contra el virus y no nos contagiemos. ¡Excelente! Lo que yo sé es que las vacunas existen desde hace mucho tiempo y que a lo largo de la historia de la humanidad han ayudado para que la gente no se enferme y se acabe por completo con algunas enfermedades. Por eso, el año pasado, cuando llegó el nuevo coronavirus al mundo, todos los científicos del planeta se pusieron a estudiarlo. Hicieron todas las pruebas que pudieron, lo observaron con microscopios muy potentes. Y todo con la intención de descubrir cómo tenía que ser la vacuna que funcionaría contra la COVID-19, que es el nombre de la enfermedad que causa este nuevo virus. Pero miren, ya llegó a la plataforma de YOLO, nuestro querido ratón de biblioteca. ¡Pepinillo! ¡Qué gusto verte! YOLO, nuestro querido ratón de biblioteca. ¡Ay! ¿Cómo están, amigos y amigas de YOLO2? Me da muchísimo gusto verlos, aunque sea por plataforma virtual, y más si vamos a platicar de un tema tan importante como las vacunas. ¡Ajá! Sobre todo en este último año, que cómo hemos escuchado hablar sobre ellas. Tienes razón, amigo. Vacunas por aquí, vacunas por allá. El tema de las vacunas por todos lados. ¡Hey! Cuéntanos, amigo. ¿Tú qué sabes sobre las vacunas, ratoncito? ¡Ay! Yo sé que a nadie nos gusta que nos pongan inyecciones. A veces pueden doler, y eso nos asusta. Pero vacunarse es muy importante porque nos protegen de contagiarnos de algunas enfermedades graves. Enfermedades que podrían hacer que te sintieras muy mal. El piquete de la inyección es solo una pequeña molestia en comparación con las enfermedades de las que te protege. Sí, esto lo entiendo. Pero sigo sin entender por qué tardaron casi un año en poder descubrir una vacuna contra la enfermedad de COVID. ¿Qué no todas las vacunas traen como la misma medicina para acabar con todos los virus? Uy, sería buenísimo que una sola vacuna nos protegiera contra todos los virus del mundo. Pero desafortunadamente, no es así. Para lograr hacer una vacuna contra una enfermedad, los científicos deben estudiar al virus con muchísimo cuidado. Digamos que deben descubrir de qué está hecho. Y entonces ya traen una medicina para acabar con él, ¿no? Ah, no exactamente, Carmi. Más bien, con la vacuna, los científicos buscan la manera de enseñarle al cuerpo cómo debe actuar para defenderse si llega a infectarse de ese virus. Digamos que lo que tiene la vacuna le ayuda a nuestro cuerpo a conocer ese nuevo virus para que sepa combatirlo. ¡Precisamente! ¡Muy bien! La vacuna le da a nuestro cuerpo información del posible virus. Las vacunas nos protegen porque contienen solo una pequeñísima parte del virus que provoca la enfermedad. Es tan chiquitita que no te enfermarás y no ocurrirá justamente lo contrario. Tu cuerpo reaccionará a la vacuna y fabricará a los guerreros más importantes de tu cuerpo que se llaman anticuerpos. Así es, Manu. Los anticuerpos forman parte del sistema inmunológico y lucharán contra la enfermedad en el caso de que algún día entre a nuestro cuerpo ese virus. Ah, ahora entiendo un poco mejor porque con esta pandemia que llegó al mundo, vacunarse es una de las acciones más importantes. A mis abuelitos ya les tocó la vacuna y ahora todos nos sentimos más tranquilos de saber que ya no se van a enfermar. A mis abuelitos también ya les tocó la vacuna y sí, definitivamente nos sentimos mucho más tranquilos. Pero, Pepinillo, Manu, ¿por qué a los niños y niñas no se nos ha puesto la vacuna? Descubrir y diseñar una vacuna es algo muy complicado. Lleva meses e incluso años y la nueva vacuna contra el coronavirus todavía es muy nueva como para ponérsela a los más pequeños. Debido a que este virus ataca con más fuerza a los abuelitos, se decidió en el mundo que se investigara y diseñara, antes que otra cosa, una vacuna para los mayores. Era importante detener el daño tan grande que les hacía a esta enfermedad. Sin embargo, poco a poco ya se avanza en las investigaciones de una vacuna para los niños y los jóvenes. Ojalá y pronto llegue esta vacuna. Bueno, es mucha información, son muchos datos sobre las vacunas, ¿verdad? Es muy interesante. Solo me gustaría decir algo que es súper importante. ¿Saben cuál es una de las mejores vacunas? Darle a nuestro cuerpo todo lo necesario para que él mismo encuentre cómo combatir los distintos virus. Y yo creo que esto lo podemos hacer comiendo mucha fruta y verdura. Perfectamente bien contestado, Carmina. También hay que hacer ejercicio y tomar mucha agua. ¡Excelente recomendación, Luca! Con esas sencillas pero importantísimas acciones, mantendremos nuestro cuerpo fuerte y sano. Y estará preparado para poder responder ante el ataque de cualquier virus o bacteria. Y no solamente en esta época de pandemia. Es importante comer bien, hacer ejercicio o cuidar nuestra higiene. Ese es el mejor regalo que nos podemos dar diariamente a nosotros mismos. Eso sí. Sin embargo, hablando de las vacunas, hay algunas que es necesario ponerse cuando uno es bebé o bien cuando vas a salir de viaje. ¿Para salir de viaje hay que vacunarse? Yo preferiría buscar otro lugar para visitarse. Ah, se viene a lo que te refieres, Luca. Pues fíjense que esa historia le pasó a unos niños que ya tenían todo preparado para viajar. Hasta que supieron del requisito de las vacunas. ¿Y qué pasó? ¿Se quedaron? ¿Se vacunaron? ¿Ya no salieron de viaje? Ah, Pepinillo. Bueno, te invito a conocer la historia completa a ti y a todos nuestros amiguitos en el siguiente cuento. Historias con valores que te tocan el corazón. Que te llegan al Yolotli. Adaptación del texto. Vacunas para las vacaciones. Muy bien, niños y niñas. Los quiero felicitar porque dentro de poco terminará el año escolar. Y su promedio fue uno de los más altos de la zona. ¡Ey! ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Increíble! ¿Eso quiere decir que podremos hacer una fiesta de fin de curso? Sí, ¿o qué tal si vamos todos a un parque de diversiones? Mmm, yo creo que las dos son muy buenas ideas. Sin embargo, la escuela quiere hacerles un reconocimiento todavía más grande. Y estamos pensando en salir de viaje. ¡Guau! Esa sí que es una gran sorpresa. ¿Y a dónde vamos a ir? ¡Iremos al sur del continente! Exactamente a Bolivia. Hay muchos bellos lugares que conocer. La isla del sol en Copacabana, el lago Titicaca, o el desierto del Salar de Uyuni. ¡Se escucha padrísimo! Será un viaje genial. Pero para poderlo disfrutar más, de aquí al fin del curso estudiaremos a fondo a Bolivia. Y así lo hicieron. Durante los meses siguientes, alumnos y alumnas estudiaron todo sobre Bolivia, con qué diferentes culturas se iban a encontrar, e incluso hasta practicaron alguna danza típica. No había clases que no contaran los días que faltaban para vivir la gran aventura. Aranza y Jaime soñaban con los animales que se iban a encontrar. Al fin vamos a conocer de cerca a una alpaca, o a una llama en su hábitat. Y con suerte, nos podremos tomar una foto con ella. También podremos fotografiar a la industria gigante, al lobo de Crín, a un bello capibara, o al connor andino. Yo quiero comprarme un vestido de lana de llama. Se ve que son muy calientitos, y tienen colores padrísimos. Y yo, sin duda, me traeré uno de los típicos gorros bolivianos que te tapan hasta las orejas. Son muy bonitos, y también son de lana. Todos estaban felices por este viaje. Los días pasaban entre sueños y alegría. Sin embargo, a falta de unas semanas para partir, un médico llegó al colegio. ¡Buenos días, niñas y niños! ¡Qué gusto me da verlos! Ahora sí, ¿quién va a ser el primer valiente en ponerse la vacuna contra la fiebre amarilla? Un silencio incómodo se hizo en el salón. ¿Vacuna? ¿Para qué? Yo no quiero que me pique en mi brazo. Yo paso. Tampoco quiero sentir el dolor de la aguja entrando en mí. Ya nadie hablaba de animales ni de culturas primitivas. El rechazo a la vacuna fue rotundo. Pero niños, es solo una vacuna. Es por su salud y su seguridad. No hay por qué ponerse asustados o enojados. No, no. Yo no me voy a vacunar. Yo tampoco. Y no nos pueden obligar. Muy bien. Pero, ante esta situación, me ven la necesidad de cancelar el viaje. Nos quedaremos en el país y podremos organizar la fiesta de fin de curso en el patio de la escuela. Pero, maestra... No es justo. Llevamos meses preparando esta salida. Si no hay vacuna, no podemos viajar. Así que, hoy mismo avisaremos de este cambio a sus papás. Doctor, lamento mucho haberlo hecho venir en vano a la escuela. No se preocupe. Y si me permite, profesora, me gustaría contarle algo a sus alumnos. Adelante, adelante, doctor. Les quiero contar a todos que hace aproximadamente dos años yo viajé a Bolivia. Por segunda vez. En mi primer viaje, no había podido disfrutar de toda la belleza de ese país sudamericano. Honestamente, no me gustaría que se perdieran esa experiencia. ¿Y por qué la primera vez que fue no lo disfrutó? La primera vez que estuve en Bolivia, fui también con mi escuela. Pero nadie nos informó de la importancia de vacunarnos antes de viajar. Apenas habíamos llegado y yo caí enfermo. Porque en Bolivia existe un mosquito que te pica y te contagia la enfermedad. ¿Y a usted le picó uno? Así es. Y mientras mis compañeros disfrutaban de los animales y de las excursiones, yo estuve algunos días encerrado en un hospital. Todo me dolía, tuve fiebre, náuseas y mi piel tomó un color amarillo. Tanto que hasta mis padres tuvieron que volar a Bolivia para estar conmigo. Tuve suerte y me recuperé. Todos tiempo después volvimos a casa. Pero yo no había tenido vacaciones divertidas. Si un médico me hubiera puesto antes la vacuna contra la fiebre amarilla, yo no hubiera enfermado. Ah, y hubiera podido disfrutar y divertirse en sus vacaciones. Es correcto. Para vacunarte y estar seguro, solamente hay que aguantar un piquetito chiquito en el brazo que no duele. O a veces solo como si fuera un pellizquito. A veces se nos puede poner el brazo un poquito rojo y tener alguna molestia. Pero se pasa pronto y puede seguir jugando. Bueno, a mí me convenció el doctor. Yo sí me quiero vacunar porque tengo muchas ganas de viajar, pero no me quiero enfermar. Yo también me vacuno. Quiero ir al viaje bien protegida. ¿Dónde nos formamos? Muchas gracias por compartirnos su experiencia, doctor. Ahora los niños se sienten más seguros y podremos hacer el viaje de graduación. Gracias al relato del médico, alumnas y alumnos esperaron su turno en la fila para ser vacunados. Habían descubierto que una vacuna tiene unos bichitos dormidos que le inyectan a nuestro cuerpo para que los estudien mientras duermen y sepa cómo destruirlos si alguna vez llegara a entrar ese bichito llamado virus, bien despierto y con ganas de enfermar a nuestro organismo. Si eso ocurriera, nuestro cuerpo ya sabría cómo defenderse solito y no iríamos al hospital. Y así fue como todos los niños y niñas de la escuela aceptaron vacunarse y fueron felices y bien protegidos a Bolivia, donde la pasaron muy contentos, seguros, sanos y bien divertidos. ¿Te sientes nervioso por el coronavirus? Tranquila, tranquilo. Con algunas sencillas medidas podemos estar a salvo. Por ejemplo, hagamos ejercicio. Mantenernos en movimiento nos ayuda a estar sanos y además a despejar la cabeza. Estar en casa creemos que es estar acostados en la cama, ver películas, estar conectados a la televisión y a la compu o simplemente dormir. Sin embargo, realizar una actividad física es muy importante para conservar nuestra salud. ¿Sabes por qué? Porque cuando ponemos a trabajar nuestro cuerpo, ayudamos al corazón y los pulmones a estar en forma. Ejercitamos nuestros músculos y se mantienen fuertes. Nuestra cabeza se concentra en el ejercicio y descansa de otros pensamientos que a lo mejor nos están causando miedo, enojo por estar resguardados en casita. Al poner a trabajar todo nuestro cuerpo y lograr un nuevo objetivo físico por día, nos demostramos a nosotros mismos lo fuertes que somos. Algunos ejercicios que puedes hacer son Caminar e imitar los movimientos de diferentes animales. Puede ser un perro, una rana o hasta un pajarito. Bailar también es una buena opción. No importa si es rock, pop o hasta una cumbia. Ahora que si te gustan las actividades más peligrosas y complicadas, puedes hacer como yo e inventar un manual y un circuito de entrenamiento que te ayude para saber cómo escapar de los zombies. El chiste es que ejercites tu imaginación y muevas todo tu cuerpo. Poco a poco aprendemos más sobre las vacunas y así se nos van quitando los miedos. Oigan, ya hablamos mucho de vacunas, son muy importantes, pero ¿qué les parece si ahora le dedicamos nuestra atención a este importante día? Hoy pensé que nunca lo dirías, mano. Y es que en el lugar donde vivo, hoy tenemos una gran fiesta, pues celebrar el arco iris es importante para todos los ratones de la biblioteca. ¡Venga! ¡Ratoncitos, vengan! ¡Vengan todos! ¡Grandes obras literarias han hablado de ellos! Y son Ana Camila y David quienes nos cuentan sus curiosidades. ¡Pongan atención! A pesar de que es muy común ver el arco iris durante un día de lluvia y sol, puede que no sepas ciertas curiosidades sobre él. Curiosidad número 1 No se pueden ver todos los colores del arco iris. Este bello fenómeno natural tiene colores que van desde el rojo hasta el violeta. Dependiendo de las culturas, se consideran que existen entre 3 y 9 colores, aunque esto es solo lo que alcanza a ver el ojo humano, ya que en realidad contiene una infinidad de colores. Curiosidad 2 El arco iris rara vez aparece a mediodía. Para que lo podamos ver, se tienen que dar varias condiciones. Tiene que llover y hacer sol al mismo tiempo. Pero también es necesario que el sol se encuentre a menos de 42 grados por encima del horizonte. Cuanto más bajo esté, más visible será el arco iris. Por eso es poco frecuente que aparezca durante el mediodía. Curiosidad número 3 Es imposible ver el fin del arco iris. Esto se debe a que las radiaciones que forman este fenómeno dependen de la distancia y del ángulo al que se encuentre el observador, por lo que el arco iris se mueve contigo. Y finalmente, curiosidad número 4 Un arco iris puede aparecer por la noche. Sí, a pesar de que necesita la luz solar para mostrarse, también puede verse con la luna llena. Y aunque es un fenómeno todavía más difícil de que suceda, sí pasa. La luna refleja los rayos solares y estos golpean las gotas de lluvia. Esta rara situación da como resultado la aparición de un espectro luminoso al que se le llama arco iris nocturno. Así que la próxima vez que te toque ver un arco iris, recuerda todo lo que tiene que pasar para que estés disfrutando de este bello momento. ¡Ah, claro! Y recuerda que cuando ves un arco iris, puedes pedir un deseo. La siguiente canción va dedicada a ese colorido fenómeno natural. Se llama Sobre el arco iris y la canta Chloe. Sobre el arco iris Rumbo al sol Hay un mundo que descubrí En una canción En una canción Sobre el arco iris Sobre el arco iris Cielo azul Y los sueños son realidad Y los sueños son realidad Si lo quieres tú Sobre estrellas soñaré Tras las nubes Tras las nubes despertaré En el cielo El mal desaparecerá El mal desaparecerá Yo digo que este año O inicio del 2022 Ya no vamos a estar en cuarentena Y los hábitos Y los hábitos para tener a nuestro cuerpo Y los hábitos para tener a nuestro cuerpo muy muy En buena forma son muy sencillos Porque puedes hacer lagartijas en tu casa Comer verduras Porque pues obviamente comes ¿Verdad? Y disfrutar el arco iris Cuando lo veas Bueno, mi reflexión es que Aunque, bueno Aunque estamos en pandemia Pues podemos para Defendernos del coronavirus Para tener nuestras defensas Pues más fuertes Podemos hacer ejercicio Comer frutas y verduras Para estar mejor preparados Yo quiero decir Para finalizar Que coman Coman súper bien Que hagan ejercicio Y que se quieran muchísimo Porque así su cuerpo Siempre estará preparado Para combatir cualquier agente extraño Que quiera enfermarlo Y yo solamente quisiera despedirme Diciéndoles que hay una leyenda Que cuenta que al final del arco iris Uno encuentra el tesoro De la felicidad Creo que este año de pandemia Ha sido muy difícil Pero gracias al trabajo De la comunidad de científicos del mundo Ya tenemos vacuna Y vamos llegando al final del arco iris Es decir que pronto Y si seguimos cuidándonos Podremos regresar a hacer Todo lo que nos pone muy contentos y felices Nos escuchamos la próxima semana Y te mandamos un fuerte papacho De Yolotli a Yolotli Participamos en la realización de este programa Alejandro Hernández y Mónica Esquivel En las voces Ailú, Carla, Ana Camila, Ángel, Mauricio, Eder, David Y Luis Maya como el ratón pepinillo En la conducción Carmina Colín, Lucas Ruiz y Manuel Chávez Yolotli es una producción de radioeducación A cargo de Ana Aguirre Shimewa, levántate Shimejyoti, respira Shishwetska, ríe Wanshiknemili, vívelo Shinehnemi, sigue adelante Yolotli, una papacho al corazón Un apapacho al corazón Un apapacho al corazón